¡Suscríbete! 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 Sal, chico, encierra los ojos, está estallando, nadie puede parar, nadie puede pararte, nadie puede parar, todo vuelve a empezar, nadie, nadie puede pararte, nadie puede parar, todo vuelve a empezar. No te asustes del futuro, ese monstruo no vendrá, espero que recuerdes lo que durará, no te quedes acasando en lo que pueda ser mejor, revisa en tu cabeza la palabra tentación. No son tíos como ese a los que tú podías aguantar, los que se han cambiado ni siquiera puedo soportar. Ven conmigo, esta noche los pubs están abiertos, los torpedos y los patos van a romper, esta noche el ambiente está vibrando, escúchalos chicos, cierra los ojos, está estallando, nadie puede parar, nadie puede pararte, nadie puede parar, todo vuelve a empezar. Nadie, 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 nadie puede parar. Nadie, 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 nadie,